Oye, 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 que pases coreas, como estan? El dia de hoy estamos en ataque a la cocina numero 699 Bueno, la verdad ya no tengo ni puta idea El dia de hoy vamos a cocinar una buena verga Digo, digo, una buena burger Así es, vamos a cocinar una hamburguesa Y bueno, acompáñenme Pero bueno, tengo que ir al baño primero, así que denme un momento Oigan, no le hagan caso a este pendejo, eh Yo si se cocinar, así que les voy a enseñar Y bueno, el dia de hoy les voy a enseñar a cocinar el guarache de tu mamá Así que lo primero que vamos a ocupar va a ser este... Pues un tocino, no, primero que nada Vamos a encajar, no, el cuchillo, no Vamos a rajarlo como mi compa el greños Ya vieron como quedó ese hijo de la chingada animó Así que vamos a proceder a cortarlo Bueno, vamos a proceder a echar el tocino Aquí esperemos a que llegue la cocción perfecta, no Obviamente tiene que chillar lo suficiente, claro está Este, miren, ya quedó perfecto Miren como quedó, ya quedó bien tieso, igual que mi hermano A mi gusto, voy a esperar a que termine de quemarse por completo Ah, su verga quedó como la novia del taco de Michi La pinche Hinata, me pela la verga Bueno, vamos a proceder a meter el pinche tocino al ref Y nos tendría que salir una pinche lechuga vegana Como están viendo en este momento Y bueno gente, recuerden que este video va a estar completo en mi canal de YouTube EsteluzBR Y pues nada, lo último que tienen que hacer Es condimentar la lechuga No es tan difícil, a ver ¿Qué haces en mi cocina, pendejo? Es que, déjate paso el contexto Ella es fanático de lo sensual Ella tiene una foto mía Ya me puedo imaginar lo que haces ¡Chacla, truco! ¡Ah! A ver, pendejo, te voy a dejar igual que esta pinche papa ¿Ah, estás seguro, güey? ¿Qué te pasa, pendejo? No mames, mi celular y cartera ¿Qué hiciste, cabrón? No mames, soy cholo, güey Oye, ¿qué te parece si mejor creamos una nueva receta? Y bueno gente, el día de hoy vamos a preparar una burger Al estilo cholos del centro Entonces vamos a proceder a poner la carne aquí ¿Estás listo? Simón, dale, echa la carne Vamos a proceder Ok, excelente Temos que esperar a que la cocción llegue a una temperatura correcta, ¿ok? Ya huele rico, ¿eh? ¿Qué opinas de la carne? Oye, Levi, ¿no crees que ocupe un poco de sal eso? Es que la neta se mira bien culer ¿Estás diciendo acaso que mi carne se ve fea? ¿Que no sabe bien? ¿Acaso la has probado? No mames, se mira que esa madre todavía se mu... Mira, cabrón, tú tienes como 12 años, ¿eh? No estés criticando mi arte culinario, ¿eh? Hijo de la chingada Pues la neta no es mi culpa que cocines bien culero, cabrón ¡Ah! No mames, pendejo, ya se quemó por tu puta culpa ¡Ah! A su verga, qué pedo con el niño Beyblade Y bueno, gente, lo primero que tienen que hacer es meter a una niña pequeña en el horno Y bueno, nos tiene que dar un chorizo Mira, miras, acércate, creo que se escucha algo todavía ¿Eh? ¡Cállate! Y bueno, gente, para conseguir un bolillo para la pinche burger Tenemos que meter la mano en la freidora así Así de sencillo Bueno, vamos al siguiente paso Oye, güey, ¿no se te ha ocurrido bañarte o algo, güey? Es que hueles feo Para nada, güey, o sea, sí me junto con puro pinche drogadicto, cricoso y eso Pero, pero no huelo feo Bueno, vamos a proceder a cortar esta lechuga con muchísimo cuidado, ¿ok? Eh, aléjate porque, pues, puede pasar un accidente, ¿no? O sea, por favor A ver, a las tres Una, dos Y... ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Eh, ya nos están viendo Ah, sí Bueno, ya prácticamente terminamos el platillo Nomás falta colocarle esto último Y pues nada Espera, ten cuidado Hazlo lento Porque puede explotar No digas mamadas No creo que esto vaya a explotar Apartez X X X X Y X X Gracias por ver el video.